En el orden del día que se refiere a la elección de los consejeros numerarios para integrar el Consejo Ciudadano Estatal, se pregunta a las delegadas y delegados que estén a favor de los compañeros y compañeras pensionados en el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones, lo manifiesten levantando su gafete. Gracias. Los que estén en contra, abstenciones. Gracias. Se solicita atentamente a los ejecutadores informe del resultado de la votación. Gracias. Gracias.